En el Murguistán, vuelve por ella, que nunca es tarde y siempre hay dolor y no hay cartel que dé con el precio de tanta pasión. Yo siempre quise que el candombi y mi raza fueran pa' delante, en la esquina, en el barrio, en la vereda. Él es el alma de este pueblo, es alegría, libertad, compromiso, patrimonio, es tu patrimonio. Estas manos tienen la huella de la historia. Te puedo pedir una promesa, si alguna vez un tambor está cerca de tu mano, no le pegues, no. Tócalo, querelo, acaricialo, mimalo, amalo. Él es el alma y la historia de mi raza. Es el alma y la historia de nuestra raza. ¿Me lo prometés? ¿Ves? Ahora me puedo ir tranquilo. Mis sueños siguen vivos. ¿Y qué suenen? ¿Qué suenen bien alto, mil lonjas de Cuarém? ¡Mil lonjas de Cuarém! ¡Diez ochenta! ¡Mil lonjas de Cuarém, diez ochenta! ¡Mil lonjas de Cuarém, diez ochenta! ¡Mil lonjas de Cuarém! ¡Sobre al fin! Como manos que se estrechan y acarician la piel fresca. Como niño que sonría al porvenir. Como guardianes de la historia que viven en nuestra memoria. como obreros de un futuro más feliz, como luz de un nuevo día, ya se asoma la justicia, como brazos que se alzan al cenir. Así es 10-80, así la sabía nueva, así es el candombe en mi país. Así es 10-80, así la magia eterna, así será por siempre en mi país. Somos, somos. 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 A volver. A volver. A volver. Desde ese movimiento. Y empieza a crecer. A crecer. Siempre. Siempre. Toda la vida ensayando. Hoy de nuevo carnaval. Hoy de nuevo carnaval.